Hola chicas bienvenidas al canal hoy les traigo estas uñas que me habían pedido uñas uñas así que yo les traigo estas uñas pero no están en mis uñas naturales sino que están en unas uñas postizas y de esta manera les voy a poder hacer seguido uñas así que bueno estas son las uñas que hice el día de hoy estilo así vintage pero un poco así dramático las uñas dramáticas me gustan mucho y bueno voy a estar utilizando los esmaltes de Lure y bueno a mi me gustan los esmaltes de Lure porque son muy, o sea pigmentan muy bien me gusta o sea no hay necesidad de que pases varias capas para que pueda pigmentar bien o utilizar una base para poder este para que se vea más así más intenso el color para nada a mi me gustan mucho estos esmaltes así que bueno ustedes pueden elegir cualquiera pueden elegir un color menta o un color este cremita no sé dependiendo de ustedes pero yo lo quise hacer un poco así como que vintage y bueno un poco así como de para verano también no lo sé pero me gustó yo creo que es tenemos una alternativa de hacerlos en las uñas postizas porque te las puedes quitar y las puedes guardar y cuando las quieras volver a utilizar simplemente lo único que haces es ponerte un poquito más de pegamento y listo las puedes usar cuantas veces tú quieras bueno primero vamos a terminar este paso que no estamos demorando mucho en pasar este esmalte ahora voy a agarrar otro color este color es un color nude me gusta este color y quise solamente ponerle una sola uña puedes ponerlo en dos uñas dependiendo pero ya está bien de moda utilizar así las uñas disparejas o sea no que tenga todo el mismo color puedes poner tu estilo a tu manera y bueno yo voy a hacer las flores voy a utilizar también el mismo esmalte de la misma marca y voy a combinar con otro con otro esmalte que este es de Barbie y bueno es un rosita mucho más claro como pueden ver ahí bueno decidí hacer uñas porque la verdad me habían pedido que hiciera también uñas aparte que tengo esmaltes y luego a veces terminan secándose porque a veces no me da mucho tiempo no me las hago así en mis uñas últimamente porque no me duran mucho por los quehaceres de la casa ustedes saben que uno tiene que hacer cosas para aquí y por allá y se hace un poco difícil mantener las uñas intactas así que para esto decidí mejor hacerlas en las uñas postizas como pueden ver vamos a ir mezclando estos colores y vamos a ir realizando unas flores así como dando unos revoltones así como unas vuelta y vuelta así bueno hace como un laberinto o como este como le llaman esto bueno ahí ustedes ven como lo estoy haciendo discúlpame que no les puedo explicar de una manera más sencilla pero ustedes pueden poner las cantidades de flores cuantas veces quieran yo las hice así de esta manera ustedes pueden guiarse haciéndolas de esta manera o si no las pueden hacer a su estilo tal vez solamente les gustan algunas flores nada más o quieren ponerle más flores parece un jardín no lo sé dependiendo de cada gusto así que yo lo que hice fue hacer mis florcitas a mi manera como pueden ver ustedes si ustedes tienen esmalte blanco mucho mejor para que resalten más pero no encontraba mi esmalte blanco que tenía y bueno creo que lo moví por no sé dónde está pero bueno ya ustedes acaban sus flores y continuamos con el segundo paso como estoy un poco escasa de esmaltes tuve que combinar la verdad no sé qué combinación hice pero este combino un poquito de azul con un poco de verde pero más verde que azul solamente para que dé un poquito nada más de oscuridad y poderle hacer unos pétalos no los hice así unos pétalos hice unos pétalos medios raros porque los hice un poco azules pero no importa ya bueno la intención es lo que vale ustedes ya lo pueden poner más verde pero bueno yo lo quise hacer de esta manera ok terminamos de hacer los las hojitas de las rosas y listo ahora en esa uña vamos a vamos a utilizar un color rosa bajito y como si bueno si es que tú no tienes este esos esos este esa herramienta para hacer puntitos no te preocupes puedes utilizar una horquilla o un sujetador como este tiene la puntita redonda y nos va a ayudar a hacer los puntitos perfectamente ahora voy a utilizar esta cintita que jamás casi nunca la he utilizado y yo tenía varias ahí guardadas y dije bueno voy a utilizarla aunque creo que eso era primero y yo lo util yo lo puse después no se preocupen ustedes lo pueden hacer antes pero yo solamente lo que hice fue disimular la parte de arriba poniéndole un poquito más de esmalte y tapándolas con las flores voy a estar utilizando estas estos stickers de barbie que me vino en una oferta y voy a voy a bueno a sacar la que más me guste pero me gustó esta que lleva un marco así alrededor del logo y lo vamos a poner en esa uña lo que me gusta de estos stickers son que pegan muy bien porque no son lisos sino que son un poco gomosos entonces hace que te dure más tiempo luego lo que quise hacer para dar un poco de brillo y un poco de drama estas uñas algunas tal vez les parecerá un poco exageradas pero es dependiendo de cada gusto porque ustedes saben que todas las chicas no tenemos los mismos gustos y bueno yo tengo este gusto de hacer las cosas exageradas así que bueno yo le quise poner una piedra ahí como para no perder la uña y bueno dejamos solamente que seque luego lo que voy a utilizar va a ser este esmalte que me gusta porque seca bien rápido vamos a ponerle para sellar todo nuestro esmalte yo en las otras uñas también le puse unos stickers como pueden ver uno le puse de un zapato y en el otro que dice chuchu dice supuestamente un besito y bueno creo que haciendo este paso acabamos las uñas bueno chicas ha sido todo por hoy espero que les haya gustado estas uñas y si quieren que haga más uñas déjenmelo saber acá abajito ya saben que puede regalarme un dedito arriba si es que te gustó este video nos vemos hasta la próxima si quieres otro modelo de uñas déjamelo saber y bueno chicas de aquí será hasta mañana cuídense mucho y no se olviden de suscribirse al canal para más videos y si te gustó también puedes compartirlo bye bye